las manos a la vida eterna, amén porque va a haber palabra de Dios también para los amigos le tomamos ese canto muy alegre, ayúdenos con sus palmas que bonito es conocer a Cristo que bonito es sentirlo en el alma es un gozo que viene en el cielo una cosa que no se explicará de alegría, siento en mi alma soy Señor nadie en este mundo logrará quitarla yo soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque tengo a Cristo a los ricos sin Cristo a los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos y es un gozo que viene en el cielo la venida de Cristo a este mundo que está cerca yo no sé cuándo una cosa si puedo decirle que estoy listo y lo estoy esperando hay de aquellos que a Cristo no acepte el final de este mundo ya se está llegando yo soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque yo soy rico porque no soy rico si, si cuando los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios aborrimos.